Inside Out 2 de Pixar También es uno de los plazos fuertes Ganadora recordemos del Oscar en película de animación en 2015 En noviembre una de las más anheladas Sin duda Joker 2 Foie a deux con Joaquin Phoenix Y atención Lady Gaga 24 años después se estrena La segunda de Gladiator Si habéis escuchado bien Con Paul Mescal de protagonista Y acabaremos el año por la puerta grande Con el Señor de los Anillos La carga de los Rohirrim Ambientada 250 años antes que la comunidad partiese de Rivendell Y Mufasa, el Rey León ¿Qué pasó con su cadáver? ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que me he dejado alguna? Déjalo en los comentarios